Usain Bolt confiesa que hay un solo hombre más rápido que él en el mundo, y es un crack del fútbol. Como seguramente se habrán podido percatar gambeteros, si es que en realidad son amantes del espectáculo del fútbol, es que cada vez más este deporte ha puesto mayor foco en la preparación física de los jugadores. Basta nomás con ver los portentos físicos que posee el Bayern Múnich en su primer equipo para entender que en el fútbol profesional de hoy, si se quiere tener más éxito, hay que ser más fuerte, más resistente, más flexible y más rápido. No hombre, y en especial cuando se trata de ser más rápido, los futbolistas cada vez alcanzan marcas que parecen de otro mundo. Es más, ¿cómo decirles que el exvelocista Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia en 100 metros, acaba de afirmar que existe un solo hombre que es más rápido que él en la actualidad, y es una mega estrella del fútbol mundial, igual de histórico que la estrella jamaiquina? Y es que sea con balón o sin él, los jugadores del fútbol de la actualidad demuestran constantemente que prácticamente son velocistas con ropa de futbolistas. Pues ya para que el hombre más rápido del mundo admita sin tapujos que hay un crack del balompié mundial que podría vencerle ahora mismo, sin duda hay que ponerse a reflexionar. Pero como sé que están, pero si con la duda de a qué jugador se refería Bolt, aquí en La Gambeta te lo revelaremos. Bien sabes que aquí te tenemos las mejores noticias e historias del fútbol mundial. Por cierto, no olviden que ahora también nos pueden encontrar en Facebook como La Gambeta Internacional y La Gambeta México. Solo deben de ir y darle like para mantenerse actualizado siempre. Aunque ya se encuentra retirado de las máximas competencias, el exvelocista jamaiquino no quita el ojo de encima de sus dos grandes pasiones, el atletismo y el fútbol. De hecho, en este tiempo que ha pasado desde que dejó las pistas, parece que tuvo los momentos adecuados para reflexionar sobre quién podría vencerlo hoy por hoy, en una carrera de velocidad y su respuesta para Diario Marca en el Marca Sport Weekend, sorprendió a más de uno al confesar que se trata de una mega estrella del fútbol. Y vaya que no era una resolución sencilla, ¿eh? Pues con jugadores rapidísimos como Kylian Mbappé, Gareth Bale, Aaron Lennon, Theo Walcott, Jürgen Damm o Pierre-Emerick Aubameyang, seguro que a Bolt le costó un poco de tiempo. Pero al final su respuesta fue contundente y sorprendente. Y sorprendente no solo por a quién eligió, sino que describió específicamente los argumentos que lo comprueban, pues a consideración del exvelocista jamaiquino, el astro portugués Cristiano Ronaldo contó y sus 35 años de edad podría vencerlo con toda seguridad hoy en día en una carrera de velocidad. Y es que debido a que Cristiano Ronaldo se mantiene en activo, trabaja duro y es un super atleta, Bolt cree que el bicho lo superaría sin mayor inconveniente. Claro, hay que enfatizar que actualmente el jamaiquino se encuentra fuera del ritmo de competencia y con algo de tiempo fuera de las pistas. Aunque, ¿ustedes creen que Cristiano Ronaldo haya podido batir ese récord de correr 100 metros en 9 segundos y 58 centésimas que Bolt impuso en el Mundial de Berlín 2009? Pues no sé, podría ser, pero ambos atletas en estado de gracia son auténticas fieras para correr. Pero parece que eso nunca lo sabremos.